Ay, esto es para la gente sola. ¿Le enseñó algo para Oshum? Ya. Pero esto es para la gente sola. Se van a llenar los ríos. Ya no importa. Mire, a Oshum se le ofrenda la siguiente forma. ¿Quieren conseguir una pareja? Yo le enseño. Busquen una canastita chica, por favor, chica. Ya para que no me castiguen los municipios, chiquitita. Bueno, se ponen hartos dulces las canastitas. Ya. Ya. Luego se pone un poco de algodón separando los dulces. Y ustedes busquen un muñeco de este porte, de la característica del hombre que les gustaría que llegara. Pero Blanche, no sé, píntenlo. Ya. Pero tiene que ser una canastita chiquitita. Y él dice ya, a mí me gustaría un hombre bueno, que sea alto, que tenga pelo castaño, por ejemplo, por decirle algo. Y que, pero que sea muy noble. Entonces se hace ese dibujo tratando, o se busca, y se acuesta sobre la cama de algodón mirando al cielo. Y se va a un río a un lago y se deja navegar. Y también lo puede hacer un hombre con una cadastita chiquitita de su mujer. También lo puede hacer un hombre. Imagínate. ¡Ay, qué buena! Claro, verdad. O sea, Oshun te puede traer la pareja, te puede traer la paz, la liberación. Y la platita. No hay que poner, atención, no hay que poner fotos de hombres que nosotros queramos. Ah, no, pues. O sea, porque yo quiero que vuelva a no sé, no sé quién. No, 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 no. Oshun dice, no, si lo haces en el río, tú estás limpiando tu vida. ¿Ya? No, hay muchísimos trabajos de Oshun. Uno, en ese, a veces, entonces uno dice ya, pero también lo quiero con situación. Entonces se ponen cinco monedas. ¿Ya? Claro, porque alguien puede decir, pero yo ya tengo mi situación y lo quiero con situación. Cinco monedas. Si quiero empezar de nuevo con él y no quiero que tenga una situación sin monedas. Pero en el fondo, es confiar en que Oshun te va a traer la pareja, la perfecta, no la que uno quiere en el fondo. No sé si traen perfectos, pero sí te abren las puertas. ¿Ya? Hay trabajo hermoso con los orillas. Uno se ríe, pero son como hermosos. ¿Ya? Uno se ríe y dice, por ejemplo, uno va a veces al mar a ofrendar a... A Yemanyá. A Yemanyá y lleva los botes. Ya lleva los botes. Entonces la gente dice, con Yemanyá yo he vivido cosas bien impresionantes. Yo también. Sí, Yemanyá, increíble. Ahora, en Brasil los botes son de este porte. Pero en Chile uno tiene que llevar un botecito chico porque la gente no entiende. O dice, ¿cómo pueden creer en esas tonteras? Lo que pasa es que no han vivido la experiencia de los orillas. Cualquiera puede practicar orillas. Yo diría que hay que conocerlos tremendamente. Hay que conocer el carácter de ellos. Blanche, ¿y cuál dirías tú que es el primer paso? Y también te quiero preguntar, ¿la música es algo importante, la danza a la hora de invocarlos y de hacer los rituales? Importantísimo. No sé, usualmente no se invoca a los orillas sin música. Ah, no. Sí, uno le canta. Claro, uno le canta. Uno le canta. Unas cancioncitas que salgan del corazón. Miren, hay una canción muy famosa que se llama Mangalena. Es muy famosa. Y esa canción habla de una mujer que se queda sola con sus hijos. Mangalena. Es muy famosa. Y ella va a trabajar contenta y se quedó con sus hijos y hace mucha amiga. Cuando en Brasil, cuando llaman a Yaman Yá, siempre colocan esa canción. ¿Por qué? Porque representa una mujer trabajadora con sus hijos, pero atención, feliz, contenta. La misión de los orillas es darnos felicidad. Que es la misión del ser humano, que es ser feliz. Exactamente. Pero también los orillas dicen, no somos nada si nosotros no oramos, no respetamos. No respetamos. Ven, Magalena. Ella. Magalena. Ella es esa. Entonces, cuando uno va a ofrendar, uno va moviéndose. Con felicidad. No, con la ofrenda, claro. Porque también, si uno quiere atraer, no anda, ay, ayúdame, por favor, ya más. No, pa, uno está como con la energía que quiere atraer. Claro, pero si cuando uno va a ofrendar, esa ofrenda de Oshu, uno va. Uno quiere traer felicidad, dinero, opulencia. Y que trae eso, felicidad. Con esa actitud estamos ofrendiendo. Exactamente. Con esa actitud. Por favor, dame el dinero. No. Ninguna oración se hace desde la carencia. Es verdad. Sí, porque hay ritos que eran desde la carencia. Pero hay gente que puede ir llorando. ¿Ah? Hay gente que puede ir llorando porque está tan afectada. Entonces está liberando. Por eso cuando yo a veces digo, si hay que ofrendar, hay que ofrendar. Entonces dice, pero es que yo me siento tan triste. Y yo le digo, sí, pero triste no vamos a poder ir. Triste no podemos ir. Podemos ir mal. Pero con fe, con fuerza. Exacto. Hay que tener la fuerza de los orillá. Bueno, muchas veces uno no necesita pedir a ningún orillá y dice, dame la fuerza del orillá que necesito, que preciso. Eso te iba a preguntar. Gente que vivimos en la ciudad y a veces no tiene tiempo de ir al mar ni a los ríos. ¿Puede hacerlo desde su casa con agua dulce y agua salada? Bueno, sí, en ese caso siempre va a tener, siempre, siempre va a tener que decir, déjame salir de esto para poder ayudar a otros. A pesar que todo se va a poner. Porque uno dice, siempre hay gente en la calle y no se da cuenta que muchas veces uno ha sido duro con su mamá, con su hijo, con su papá, etc. No se da cuenta conocer el marido. Entonces, también uno tiene que, en el trabajo de los orillás, uno tiene que ser consecuente. Claro, de lo que quiere recibir es como uno tiene que ser. Claro, no puedo ir a pedir a un orillá y después me pongo a pelear con el que me cuidaba el auto. No. No, ya porque me pidió 10 mil pesos y hasta yo me enojaría, pero no se puede. ¿Y uno se puede vestir del color de los orillás que necesita? Sí. Ah, bueno, de hecho los viernes, miren, cuando se están haciendo trabajos de orillás o cuando se está pidiendo a los orillás, el día viernes es ideal usar algo blanco, cualquier cosa blanca.